Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Hoy vamos a estar probando maquillaje que me estuvo llegando de AliExpress Este maquillaje es de una compañía como tal o una marca como tal pero que están en AliExpress Cuando ellos se comunicaron conmigo y me preguntaron que si quería probar sus maquillajes Yo obviamente les dije que sí porque el maquillaje que venden en AliExpress es sumamente económico Y todo lo que estuve pidiendo chicos es sumamente económico Literalmente hay productos que cuestan hasta 2 dólares Y yo dije obviamente lo tengo que probar, obviamente lo tengo que compartir con ustedes Por si están interesados y por si esto llega a salir bueno, 2 dólares está buenísimo Así que antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal un botoncito allá abajito Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin mezclar, vamos a comenzar Y antes de comenzar chicos, los de bien de todos estos productos se los voy a dejar abajito en la cajita de información Por si están interesados, por si nos llega a gustar, por si son buenos estos productos Puedan ir a adquirirlos Estuve pidiendo varias cositas, ellos me pusieron a elegir La verdad es que elegí como un full face, productos para todo el rostro Si no me equivoco, estuve pidiendo otras cosas más Pero creo que no me llegó, no estoy muy segura porque no me recuerdo muy bien Creo que estuve pidiendo unas brochas grandes como para poner la base y todo eso Pero creo que no me llegó Y también, si no me equivoco, estuve pidiendo una base Pensé que esto era una base y creo que también pedí un primer Bueno, hay muchas cosas que no me estuvieron llegando, creo No estoy segura, pero bueno, no importa Estuve pidiendo este producto y pensé que era una base Dice que es un Cushion Corrector O sea, no, dice que es un Concealer a lo mejor Y sí es una base Por cierto, esta compañía se llama O2O Así se llama, O2O Y me encanta como hicieron todos los empaques Se ve que lo hicieron de muy buena calidad Ya ven que hay productos que te vienen de AliExpress Y el empaque es como chimbo, como que la calidad no se ve bonita Pero esta caja se ve muy elegante, muy de buena calidad, muy bien hecho Y me encanta la combinación de blanco con rose gold o con dorado Bellísimo Así que vamos a pasar a utilizar este producto Lo estuve pidiendo en la tonalidad 02 Vamos a sacarlo de su empaque Al sacarlo esto se ve algo así Nuevamente muy bien hecho De muy buena calidad La tonalidad espectacular Y aquí dice su marca O2O Vamos a ver cómo es esto Esto sí es una base Esto se me parece muchísimo a unos labiales que me llevo de Buxom Que tiene el producto de este lado Y obviamente esta es como una esponjita Pensé por alguna razón que esto iba a ser como la base de Revlon Y por eso creo que lo pedí Porque dije voy a probarlo Porque el de Revlon nunca me sirvió A lo mejor ya este me sirve Pero ya vi cómo venía El producto viene de este lado Y aquí viene su esponjita Vamos a pasar a colocárnoslos Si es que esto se coloca así Porque no creo que me pueda colocar esto con esto No sé qué tanto me agrade esto Porque siento que es un poco difícil No le puedes hacer solamente así y sacar producto Como que se tienen que meter bien Para que puedas agarrar un poco del producto Eso sí, como esto es una compañía asiática Por lo general, como los asiáticos son bastante blanquitos Por lo general no tienen muchas variedades de tonos en pasos y corrector Y eso fue precisamente lo que pasó aquí también No tienen muchas tonalidades Si no me equivoco yo me fui por la tonalidad más oscura que ellos tenían Entonces para que tomen eso en cuenta Voy a pasar a difuminar esto Con esta brochita que es de Real Technique Esto para ser un producto en crema no me molesto Porque no se siente así La sensación no es como otras bases en stick Que te colocas y lo sientes ahí Este no, se siente bastante ligerito Y bastante bien en el rostro Vamos a pasar a hacernos las cejas Para las cejas tenemos estos dos productos Como les dije, ellos me estuvieron enviando como que cosas que no pedí Porque no creo que haya pedido dos productos para las cejas Pero no importa, me estuvieron enviando dos Lo estoy pidiendo en la tonalidad Dark Brown Y esta es en la tonalidad 02 El empaque nuevamente Un empaque súper bonito Un empaque que tú puedes decir Estos productos hay en esto Es imposible que cueste dos dólares Hacer el empaque yo siento que les habrá costado hasta mucho más Que lo que cuesta el producto Porque está muy muy buen hecho Durito, de muy buena calidad Y aparte es dorado con blanco Y me encanta Otra de las cosas que estoy viendo Es que dice que todos los productos son clarity free Entonces eso es un super plus No quiero parecer una loca por supuesto Porque no sé qué tonalidad es el de la tonalidad de la pomada Pero a lo mejor de un lado nos los hagamos con lápiz Y del otro lado con la pomada Como para ver la diferencia ¿Por qué no? Y así se ve este lápiz Creo que no les voy a mencionar ya más de los empaques Estoy encantadísima con cómo hicieron todos estos empaques Como pueden ver el lapicito es blanco con rose gold Y quién se hubiese podido imaginar Que AliExpress puede comprar productos que sean bien hechos No sé Es que AliExpress es como que no es el mejor sitio como para comprar tus cosas Siento yo El lapicito está muy suavecito Lo único es que yo no soy muy fan de los lápices que son de puntita tan fina Por lo general siempre suelo utilizar los de ángulo Me gusta un poquito más Siento que es mucho más rápido el trabajo que con estos de puntita Creo que se ve bastante bien ¡Wow! Vamos ahora de este lado a probar por supuesto la pomada Vuelvo y les digo la pomada es en la tonalidad 02 Miren así viene el empaque bello otra vez Muy elegante Y miren viene con su respectiva brochita aquí Y lo pueden cerrar así Llevarlo con ustedes para todos lados Y lo pueden abrir así de esta manera ¡Oh my goodness! Esto está súper súper ingenioso Así que vamos a utilizar por supuesto esta brochita Lo que estoy viendo es que la brochita es bastante gruesa Entonces espero y esté bien Voy a agarrar un poquito del producto Bastante cremosito Siento que esta tonalidad es muy cálida Es muy rojizo para mi gusto Saben que no me gusta que se vea tan roja las cejas Y pueden obviamente como medio notar la diferencia de el tono de este lado y de este otro Si me preguntan cuál lado me gusta más Por supuesto me gusta más el del lado del lápiz Pero la crema y el lápiz están buenísimos Los dos súper suaves y tienen un súper buen pigmento Pero ahora vamos a pasar al corrector Y de corrector vamos a usar este que es el Leg Cover Up Black Gold Dice Black Gold pero aquí abajo dice Radiant Creamy Concealer Así se ve el empaque Este sí es roso con negro Este es en la tonalidad vainilla 03 Es chistoso que diga Black Gold Si me dice Black Gold yo pienso que es como un rímel Pero no, no es un rímel Es el corrector que viene algo así Algo que siento de este corrector al colocármelo es que lo siento como grasosito Como si tuviese bastante grasa Eso sí, no me agrada mucho que digamos Voy a pasar a difuminarme esto con mi esponjita Y esta esponjita es la de Wet n Wild No me molesta que tenga grasa porque así de esa manera pues obviamente no se nos marcan nuestras líneas Pero tampoco me gusta que tenga tanta grasa Pero ahí pueden ver se difumina bastante bien Y tiene un olor como rico como a perfume Saben que no soy muy amante de los olores Pero tiene un olor un poquito rico Como pueden ver sí pueden notar que tiene bastante grasa Y pueden ver que se ve bastante brillosito en esta área Pero como todo lo líquido lo tenemos que sellar Vamos a pasar a sellarlo Y para eso tengo por acá mi polvo traslúcido Que es el O2O Losing Powder En el número 02 Al sacarlo, miren esto Quiero que vean lo elegante que se ve este empaque Oh my god, es demasiado demasiado lindo Tiene con su esponjita, miren que cute Vamos a utilizarla Llevo años sin utilizar una esponjita así Vamos a sacar un poquito de este polvito Tiene un olor que no soy muy fan Que digamos Saben que no soy muy amante de los olores Pero ahí está De una vez me quito el brillo Es muy incómodo utilizar la esponjita Así que voy a pasar mejor con mi brochita Y no voy a tardar una eternidad con la esponjita Este polvo para que vean no me gustó mucho Siento que se queda como ahí Ahorita cuando les acerque a la cámara Cuando nos estemos pintando los ojos Se nota que se quedó ahí Como que no se difumina Entonces eso hay que tomarlo en cuenta Que no me gustó el polvito Y estoy tratando como de difuminarlo Y nada, se queda como ahí Pegado No me gustó No sé si será el polvo O no sé si será el corrector Pero cuando me coloque el corrector Se veía todo bien No se veía así Entonces me supongo que sí es el polvo Estoy viendo que no hay un contorno Y tampoco hay un rubor Cosa que me parece extraño Que no haya pedido Pero bueno, no importa Entonces voy a pasar a colocarme Mi contorno Y mi rubor Por ahí cámaras Y ahorita regreso con ustedes Y ya con el contorno Y con el rubor puesto Vamos a pasar ahorita A el iluminador A mi parte favorita A mi producto favorito De todo el maquillaje Y ellos me estuvieron enviando Este que se llama Eternal Heart O2O Love Highlighting Powder Y al verlo así Oh my God Miren Está bello Oh my God Yo puedo morir de verdad Por todos los empaques Pero al ver este iluminador así Puedo decir que es Muy parecido A un iluminador de Too Faced Que ellos sacaron Así de esta misma manera Pero por Dios Miren que hermoso El empaque Esto está como para cargarlo Como un espejito Al abrirlo Esto se ve algo así Tiene ahí su logo Estos chinitos Gastaron bastante dinero En hacer esto Bastante bien Yo sé que los empaques A veces no son Lo principal A veces un producto Puede ser feo Pero funciona demasiado bien Pero yo siento Que si un empaque Es así de bonito Y funciona bien Sería Mejor todavía Entonces vamos a ver Si esto funciona Este es en la tonalidad 03 Blended by the light Se llama Es una tonalidad Como rose gold No soy muy fan De las tonalidades Rose gold Pero vamos a ver Cómo se ve en el rostro Ahí está Oh my god El iluminador Es muy bonito No estoy segura Si yo elegí esta tonalidad Yo lo más seguro Es que no Como les digo No soy muy amante De las tonalidades Rose gold Pero ahí se ve El iluminador Y pueden ver Ustedes Lo hermoso Que está Ese iluminador Eso sí El subtono Es muy rose gold El subtono Se nota mucho Y eso es algo Que sí No me agrada Ahí pueden ver Como si cargara Rubor Pero en realidad Es el iluminador Entonces Eso Ya es algo Que no me gusta Pero ahora sí Vamos a pasar Con la paleta Al sacarlo Del empaque Se ve así Entonces vienen Dos cajitas En la partecita De atrás Tenemos las tonalidades Dice que hay 21 Y también Están los nombres De las sombras Al abrirlo Esto se ve Algo así Esta paleta Se me parece mucho A la paleta De beauty bird Con sigma No sé Tiene como Ese aire No sé si es porque Adentro es rose gold Pero está muy linda Las tonalidades También esta paleta O las tonalidades De esta paleta Me dan como un feeling De una paleta De urban decay Que ellos tienen Que no sé Cómo se llama Pero era una Con un tema De ciudades De viaje Algo así Se me parecen mucho Las tonalidades Y están muy Muy bonitas Solamente tiene Seis tonalidades De mate Y el resto Son tonalidades Con shimmer Pero antes chicos De jugar con esta paletita También estuve pidiendo Esto Que esto es Un invisible Double eyelid Estos son como Unos stickers Que uno se coloca Para crear La línea Que obviamente Yo ya me hice Con una cirugía Y esto era algo Que mi mamá Siempre me había comprado Y que yo nunca Como tal Sí lo he probado Pero nunca había tenido Como la oportunidad De probarlo Bien como tal Mi mamá Me compraba De todo Lo que son stickers Me compraba Pegas Porque existían Unas pegas Para colocármelo Porque obviamente Yo siempre había querido Tener la línea Que tengo Obviamente ahorita Así que dije Vamos a agarrar uno Obviamente yo ya tengo La línea Como lo pueden ver Pero hay personas Que ya tienen la línea Y se colocan esto Simplemente como Para colocárselo Más alto O para que se vea Más profundo El ojo Entonces eso es lo que vamos a hacer Vamos a probarlo Porque no Dice que vienen 144 pares Me encanta Que esto parece La orejita Del Hello Kitty Vienen algo así Y viene aquí Con esto Que esto es como Para agarrarlo Y colocarlo Y este otro lado Es para empujarlo Y estoy viendo Que hay varios tipos Estos que son más finitos Y están estos Que son un poquito Más gruesos Se suponía Que me tenía Que colocar esto Primero Y luego el maquillaje Pero lo hice al revés Porque no me acordaba Viene algo así Y lo que hacemos Es Yo no sé Es que como les digo Yo lo he usado Anteriormente Pero no Me recuerdo Muy bien Vamos a quitarle El sticker De un lado Déjenme Y me agarro El espejo Me lo voy a colocar Aquí Y le quito Este otro lado Como pueden ver Se ve como un sticker Nada más Y dice que lo empuje No sé si se me note Mucho la diferencia Porque obviamente Yo ya tengo La cirugía Esto es un poquito Incómodo Siéndoles honestas No sé si usaría esto Creo que es cuestión De acostumbrarse Pero de todos modos Se ve algo raro Obviamente Yo no sé Pegármelo muy bien Porque nunca lo he usado Pero les quería mostrar Creo que No me lo voy a colocar Porque Obviamente No lo necesito Pero sí se los quería Como que mostrar Vamos a empezar Con una tonalidad De transición Esta tonalidad Que dice Silence Es bastante polvosa Así que tienen que tener cuidado Vamos a quitar un poquito El exceso Y vamos a colocarlo La tonalidad Es muy linda Ahora voy a pasar A utilizar esta tonalidad Que se llama Fail Como para dar Un poquito Más de profundidad Esta paleta Tiene muy muy buen pigmento Y pueden notar Que difumina Demasiado bien Vamos ahora A colocar En la esquinita Del ojo Esta tonalidad Que se llama Relieve Y por supuesto La voy a estar colocando Con una brochita De puntita En esta esquinita El ojo Miren el pigmento Wow chicos Yo no puedo Con el pigmento De esta paleta Lo que sí estoy viendo Es esta tonalidad Cafecita Así tiene un poquito Default Vamos ahora A utilizar Esta tonalidad Que se llama City Y voy a colocar Esa que es como Una tonalidad Verdosa Porque yo sé Que este look Es un look Muy común Un look Que uno siempre Se hace Entonces en la almendra Del ojo Vamos a tratar De colocar Algo un poquito Diferente Y lo voy a estar colocando Como les digo En la almendra Del ojo Miren el pigmento Y ustedes saben Que yo no suelo Mojar las brochas Porque siempre me gusta Ver el pigmento Que tiene la paleta Por sí sola Y en la esquinita Del ojo Vamos a utilizar Esta tonalidad verde Que se llama All time Para darle Un pop A la cosa También tomen En cuenta Que esta tonalidad Verde Tiene Fault out Hay que siempre Tratar de colocarlo Sin la base Aquí lo va a estar Difuminando Para que se vea Como un degradado Me veo un poco Extraña ¿Verdad? Con eso verde Vamos ahora A utilizar esta tonalidad Que se llama Gold dew Y eso lo voy a colocar Sobre el lagrimal Para que no se vea Así solamente el verde Que se ve un poco Extraño En la partecita Abajo de los ojos Vamos a colocarnos La tonalidad Fake Que es la tonalidad Cafecita De transición Oh por Dios Olvidé Que tenía Estas brochas No puede ser Viene aquí En este empaque Y lo tenía Literalmente Aquí al frente De mí Oh my god No puede ser Y yo ya que me terminé Todo el look Del ojo Miren Venían todas Estas brochitas Miren Está este Que es así Finito Este me gustaría Como para colocar La sombra Del arco de las cejas Que por cierto La vamos a estar utilizando Esta sería como Para difuminar Pero siento que Es muy finita Me gustaría que fuese Como un poquito Más por eso A lo mejor Y este sería bueno Como para llevarlo En esta zona Cuando está la sombra Muy arriba Tenemos por acá Este otro Que es una brocha De ángulo Este se pudiese utilizar Como para colocar Aquí La sombra Sobre la línea Inferior de pestañas Tenemos por aquí Esta otra Que también será Una brochita Para difuminar Esta sí es un poquito Más gruesa Y obviamente Muchísimo mejor Que la primera Que estuvimos utilizando Tenemos por acá Este que es como Un pincelito Este sí no sabría Mucho para qué Utilizarlo Porque nunca he utilizado Uno así Tenemos por acá Este otro Que también sería Como una brochita Para difuminar Pero este es como Más pequeñito Entonces utilizaría También como para Esta zona Y difuminarlo Tenemos por acá Por supuesto Esta brochita plana Para colocar Las sombras Brillositas Sobre el lagrimal Difuminar esto Un poco Están bien suavecitas Estas brochas Por cierto Tenemos por acá Otra brochita Angular Que también La utilizaría nuevamente Para colocar Las sombras De este lado Tenemos por acá Esta otra brocha Que también Es una Blending brush Tenemos por acá Esta otra brochita Que también Es una brochita Plana Y por acá Tenemos esta brochita Que es una brochita De ángulo Que también Me gustaría utilizarla Para colocar La sombra Debajo del ojo Pero también Es una brochita Que es muy gruesa Entonces para las cejas No serviría Sino solamente Para esa partecita Debajo de los ojos Y por último Tenemos esta otra Que yo utilizaría Para colocar Las sombras Sobre el lagrimal Está bueno este Y esas fueron Las brochitas Que llegaron Oh my god Lamento No haberlas Utilizado Siempre me pasa Tengo las cosas Aquí al frente De mí Y se me olvida Totalmente Que lo tengo Y ya cuando estoy Terminando Es como que Tenía las brochas Lo más probable Es que lo vean En otro videito Pero vamos a pasar A utilizar esta Vamos a utilizar Esta tonalidad Que se llama Fog Y vamos a colocar Esa tonalidad Sobre el arco De la ceja Miren el pigmento De esa sombra Y aparte Ni siquiera Me lo imaginaba Así Miren el pigmento Chicos De esa sombra Y eso que no Me lo imaginaba Para nada Así Vamos ahora A pasar a hacernos Un delineado En los ojos Y vamos a estar Utilizando por supuesto El lápiz Que es el Rose Gold Super Waterproof Eyeliner Pen Y vamos a ver Cómo funciona Este Así se ve Este lápiz Miren lo negro Que es Wow Chicos Yo pudiese decirles Que este es uno De los mejores Delineadores Que yo he utilizado Se lo juro Que sí Nuevamente Mi niño Aquí Llamando a su mamá Porque ya llevo Varias horitas Metida aquí Y él Obviamente Quiere que juegue con él Pero bueno Aquí lo tengo Vamos ahora A pasar a colocarnos Rimmel Y tengo este Que es el Instant Oversize Volume Length Y dice que tiene Fibras Uh Veamos A ver Oh my god Miren qué hermoso El empaque De este Rimmel Pero antes de colocarnos El Rimmel Vamos a pasar A enchinarnos Las pestañas Y para eso Estuve pidiendo Un enchinador De pestañas Porque solamente Tengo uno Y tener dos No está de más Como pueden ver Es así El empaque Puedo decirles Que me ha encantado Esta pinza Para las pestañas Como yo tengo El ojo Muy pequeño No todas las pinzas Para enchinarme Las pestañas O pararme Las pestañas Me funciona Pero yo dije A lo mejor Y este me funciona Porque como es una compañía Que viene De Asia De China Y por lo general Los chinos Obviamente tenemos Los ojos más pequeños Esto me debe funcionar Y déjenme decirles Que me funcionó Demasiado bien Ustedes saben Que mi favorito Es este De Tarte Y la razón Es de por qué Estos me gustaron Es porque Si pueden ver No es tan hondo Así se los pongo De medio lado Para que ustedes Lo vean No es tan hondo Hay unos que son Súper súper hondos Y no funcionan bien Pero ahora sí Vamos a pasar A colocarnos Un poquito De rímel El cepillito Se ve algo así Es como Curviado La razón de esa Es porque así De esa manera Entran las pestañas Un poco mejor Y sí Es como más fácil Y siento que no me mancha Porque siempre que me coloco Rímel Me mancha Este rímel No dice que sea waterproof Pero algo que me estoy dando cuenta Es que Para hacer un rímel Que no es waterproof No me está bajando Las pestañas Ojos Voy a pasar a colocarme Mis pestañas postizas Y ahorita regreso con ustedes Y ya aquí de regreso Con ustedes chicos Y con el resto Del maquillaje Terminado Vamos ahora A pasar A los labios Ya para terminar Para los labios Tenemos Varios Vamos a empezar Con este que dice Que es un natural lip balm Y este dice Que te va a hidratar Los labios Entonces vamos a empezar A hidratarnos Los labios El empaque Así de esta manera Me encanta El lipstick No tiene ningún tipo De olor Justamente Por cierto He estado utilizando El de Avon O Avon Como ustedes lo quieran llamar Y miren Se parecen muchísimo Oh my god Ahora que lo veo Pero el de Avon O Avon Tiene vitamina C Y este solamente Va a hidratar Vamos a ver Que tal Estoy viendo Que este hidrata Los labios Y da color Wow Miren el colorcito Tan bonito Que da Esto está como Perfecto Para esos días Que uno no carga Maquillaje No quiere verse Muerta Sino con un poquito De color en los labios Este está perfecto Vamos ahora A probar Esta es la colección Rose Gold Dos en uno Matte lipstick En liquid lipstick Oh wow Por eso dice dos en uno Al principio Como que no lo estaba Entendiendo mucho Pero dice dos en uno Porque Oh my god Miren como viene Tenemos lipstick por acá Y por supuesto Tenemos el gloss por acá Eso está increíble Así que vamos a colocarnos Por supuesto Primero el labial Miren que hermosa tonalidad Tiene muy buen pigmento Eso sí No me gusta mucho El olor de este Porque sí tiene un olorcito Como esos de que Son medio Baratongos Por decirlo así Entonces Eso no me gusta mucho Pero tiene muy buen pigmento Se siente muy cómodo En los labios Y el color está Muy bonito Aunque es de esas tonalidades Rojizas Que tira un poco A lo naranja Y ustedes saben Que no soy muy fan De esos Así que vamos ahora A colocar un poquito De gloss Miren como el gloss Le da ese toque Antes me encantaban Los labiales mate Pero ahora Me encantan los glosses Vamos ahora A utilizar Este Que es El Velvet Lip Glide Este es en la tonalidad BLG32 Miren el empaque Qué bonito Empaque Y la tonalidad Se ve que es de esas tonalidades Que a mí me gustan Muy bonita También Y si es un labial Velvet Nuevamente Nuevamente El olor No soy muy fan Pero el labial Se siente muy cómodo En los labios Y la tonalidad Es muy linda Y pudieron ver Que tiene muy buen pigmento Tenemos Este que está aquí Y este es El Liquid Lipstick La Care Este se ve Algo así Y este es en la tonalidad VML02 Y así se ve Esta tonalidad Y el labial En definitivo Sí es un labial mate Algo que me sorprende Es que para hacer un labial Que es mate No se siente incómodo Labios O no se siente tan incómodo En los labios Mejor dicho Porque así se siente un poquito Pero no como otros labiales mate Que son súper Pero súper incómodos Y bueno chicos Estas fueron todas las cositas Que estuve recibiendo De esta compañía De Aliexpress O2O ¿Qué les puedo decir? Durante todo este video Pudieron ustedes ver Cómo estuve sorprendida De cada uno de estos productos Ya que es maquillaje Que es sumamente económico De 2 a 3 dólares Y uno se queda así como que Guay Cómo puede esto funcionar La verdad estoy encantadísima Si me preguntan Cual de estos fue Mi producto favorito Les pudiese decir Que la paleta de sombra El delineador de ojos Y también El enchinador de pestañas Se los recomiendo Con los ojos cerrados Y si me preguntan Cual fue mi producto Que menos me gustó Les pudiese decir Que el polvo translúcido Y el corrector No me gustaron mucho Que digamos Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Este videito Y si fue así No olviden regalarme Esa de ahí Tras arriba No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Prender la campanita de notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se olviden Seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Gracias.